¿Cuántas veces he intentado olvidar este amor? Que me ha traído sufrimientos, penas y dolor Que me ha llevado a enloquecer Que me ha enseñado que es amar Que me ha mostrado su verdad Por eso es que yo no puedo negar Que estoy de ti enamorado Amor te pido no me faltes Porque muero de pena y de miedo Si tú me faltas yo me muero Porque solo de ti yo dependo Y no hago más que pensar en ti No, 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 no Y no hago más que pensar en ti No, 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 no Y no hago más que pensar Que a pesar del tiempo te amo más y más Ni las aguas de los mares podrán apagar Este fuego que hay en mí Que me ayuda a caminar Quiero llegar hasta el final Y cara a cara expresarte lo que siento No, 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 no Que estoy de ti enamorado Amor te pido no me faltes porque muero de pena y de miedo Si tú me faltas yo me faltas Si tú me faltas yo me muero Porque solo de ti yo dependo Y no hago más que pensar en ti No, 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 no Y no hago más que pensar en ti No, 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 no Y no hago más que pensar Estoy de ti Estoy de ti enamorado Cada día de mi vida quiero estar junto a ti Amor profundamente Afecta mi corazón Solo de ti Yo dependo Y yo necesito de ti Estoy de ti enamorado Amor Muero de pena y de miedo No hago más que pensar en ti En ti Gracias por ver el video